Hola amigos de Virgo, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 10 al domingo 16 de febrero del año 2020. Vamos a ver tus energías y vamos a conectar con Dios. Vamos a hacer la lectura de 5 cartas para ver a través del tarot de Reader White lo que viene para ti. El tarot 8 Zen para ver el consciente e inconsciente. Tu decreto para esta semana y el ángel de la abundancia para Virgo. Comenzamos con tu lectura pidiendo adiós a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros. Me dicen que vea estas dos cartas, el 5 de basto y el 2 de oro. Aquí hay una pelea, una discusión por dinero. Hay alguien que está tratando de equilibrar las cosas. Hay un familiar tuyo o eres tú quien está tratando de que la familia no se pelee por dinero o tu familia, tu núcleo familiar. Pero es una lucha que ya te está cansando y es una lucha que está trayendo peso y cansancio a tu cuerpo. Obviamente este mensaje no es para todos los Virgos. Es solamente para los Virgos con los cuales se sientan identificados con lo que me dijeron que tenía que decir. Vamos a pedirle a Dios que nos entregue el mensaje que tiene preparado para Virgo. Hay un relajo o una comodidad por un dinero. Me hablan de un dinero que para algunos Virgos estaría llegando o ya llegó por trabajo, por herencia, por el motivo que hayas ido o te encontraste un dinero en la calle. Algo ocurre con un dinero que trae paz y tranquilidad a tu vida. Ese dinero trata de no mantener la energía de ese dinero estancada. No lo dejes para ahorro. Ese dinero me muestran un billete. Si son varios billetes y es una cantidad importante, debes hacer un cambio de energía con esos billetes que ya tengas en tus manos. Insisto, estas son lecturas generalizadas. Para los Virgos que se sientan identificados con este mensaje, dicen los guías espirituales que debes hacer inversión o cambiar ese dinero. Si es un cheque, ya haces el cambio de energía a través del cobro. Entonces, el dinero que te pasan, tú pasas el cheque, ya existe el cambio de energía. Pero si es dinero el cual te pasaron, debes cambiarlo a través de una inversión o simplemente colocándolo en una cuenta de ahorro, también vas a estar originando el cambio de energía. Porque el dinero del cual te pagaron trae una carga energética un tanto negativa. Así es que te aconsejan los guías espirituales que hagas un cambio. Bueno, voy a dejar esta carta, en realidad. Cayeron las dos, así es que las voy a dejar. Vamos a ver tu decreto, Virgo. Si ese dinero es por el pago de tu trabajo, lo que sea, debes hacer un cambio energético, pero no quedarte con el documento o dinero que hayan dejado para ti. Es eso el cambio que debes hacer. Vamos a ver el ángel de la abundancia para Virgo. Y comenzamos con tu lectura. La primera carta, el 8 de bastos, habla de tu trabajo, de tu esfuerzo, de lo que estás haciendo. Puede ser también una firma de contrato. Puede que muy pronto, en caso de que hayas cambiado de empleador, firmes pronto un contrato de trabajo. Si has estado en busca de ese trabajo, también se ve una firma, un documento, un contrato importante. Puede ser de trabajo, pero también puede ser por una visa que estés solicitando. Algo de papeles con el extranjero. Te fuiste a un país donde estabas esperando la documentación y firmar ese papel. También se ve carta certificada. Veo que vas a estar luchando mucho por lo que deseas. Tienes muy claro el propósito, pero hay un costo de por medio, que es el trabajo con tus manos, con tu esfuerzo, con tu cuerpo. Vas a estar pensando y analizando mucho el tema de cómo vas a hacer para llegar a lograr tu objetivo. ¿Cómo lo vas a hacer para llegar a ese objetivo y esa meta? Eso es lo que tu mente va a estar trabajando mucho esta semana, pero se ve muy bien aspectado porque siento que vas a estar trabajando hasta en lo más mínimo para lograr con éxito lo que está en tu mente. Algo ya se puso ahí, está como todos los días mostrando lo que... Todos los días yo siento que estás como atrayendo esa meta, ese objetivo. Así es que ahora vienen las ideas, la creatividad de cómo llegar hasta aquello y lo vas a hacer muy bien. Pero sí, no bajes los brazos porque va a costar llegar a la meta, pero lo vas a lograr. Todo ese esfuerzo que vas a hacer va a valer la pena cuando ya llegues a esa meta. La siguiente carta, la paje de espadas. Hay una persona que está tratando de comunicarse contigo o te ha dicho las cosas como son. Me hablan de una persona del signo de Leo. Puede ser hombre o mujer que está tratando de contactarse contigo o ya lo hizo y trata de decirte una verdad. Está tratando de decirte cómo son las cosas o cómo pasó algo. Está tratando de ser franca contigo o franco contigo. Entonces siento que esta persona que está tratando de decirte algo, siento que tú la estás tomando como una forma negativa. No aceptas lo que esta persona te dice, pero siento que esta mujer te quiere advertir de un problema. No quiere que tú pases por un trago amargo o que tengas que pasar una vivencia demasiado compleja. Esta persona que está tratando de decirte algo, trata de ponerle más atención. Es una mujer que se destaca por decir la verdad o defender la verdad y la justicia. Pero dependiendo de lo que yo sienta con la carta es lo que digo, porque en otras ocasiones puede ser una mujer que hace daño, que hace destrozo, que piensa que tiene la razón y que bota todo lo que está a su paso. Pero en este caso no veo esa postura, sino que veo que te está diciendo la verdad y está tratando de que tú no pases un momento doloroso por falta de entender y escucharla, más que nada. O escucharla, escucharla. La siguiente carta tenemos la carta de la familia, de una bendición familiar. En tu núcleo familiar llega una bendición bastante importante. Están los siete colores del arco iris. Creo que son siete, si no mal recuerdo. Aquí veo una abundancia completa. Si tu familia estaba desunida, si tu familia estaba con falta de comunicación, se ve que vuelven a reencontrarse. Va a haber una reunión familiar, va a haber una reunión en la cual tu familia, tus hijos, tu núcleo más cercano, vuelve a estar en unión, en comunión y de corazón. Se arregla una situación, un malentendido. Si estuvieron años sin hablarse, o un par de meses, o un par de semanas, todo vuelve a la normalidad. Se une nuevamente a la familia y estarían en una mesa. Me muestran una mesa comiendo todos, estando todos juntos, nieto, hijos, esposo, tu esposa, todos juntos ahí, celebrando este reencuentro. Quizás eso es lo que quiere evitar esta page de espadas. Si esta page de espadas quiere decirte una verdad para que tu familia se vuelva a unir, trata de poner atención al mensaje que te va a otorgar esta page de espadas. Luego tenemos el rey de bastos, perdón, el caballero de bastos, que es una persona que también estaría llegando a la vida de Virgo, pero esta persona viene a darte fuerza. La page con la espada te viene a decir cosas. Esta persona no. Esta persona viene a darte fuerza, un apoyo, viene a contener, a abrazar, a apoyar un proceso o un proyecto de tu vida, viene a iluminar, a coordinar contigo, te viene a dar consejos, pero es una persona que llega inesperadamente. Puede que te topes a esta persona en la calle, perdón, que también puede ocurrir, y te diga algo de la nada, y eso va a ser algo inesperado para Virgo, y tú vas a decir, ¿por qué esta persona me dijo este mensaje? ¿Qué era lo que yo necesitaba escuchar? Puede que estés comprando alguna prenda en una tienda y alguien te diga, ¿sabes qué? Esa polera o esa blusa viene para ti, o ese pantalón, esa chaqueta, etcétera. Creo que esa chaqueta viene muy bien con tu rostro, con tu forma de... o con tu cara, con tu físico, etcétera. Entonces quizás necesitabas, por darte un ejemplo, que alguien te dijera, sí, llévatelo. Puede ser otra cosa, obviamente, pero siento que esta persona es alguien fugaz que pasa por tu vida, te da un consejo, te dice algo y se va. Era lo que necesitabas escuchar. Prácticamente es como el ángel que pasa por tu vida, te ayuda, te da esa palabra de aliento, y luego se retira y avanza. Y la última carta, la misma que cayó al principio, tenemos el 5 de bastos. Aquí hablas del problema familiar. Si te das cuenta, tenemos a la misma altura, la unión familiar que salió antes, y luego viene otro problema, pero siento que no es con tu núcleo familiar. Esta es una pelea externa a tu núcleo. Puede que algún integrante de tu familia, de tu núcleo familiar, tenga un problema externo, pero tu núcleo, uno de tus integrantes puede que sí tenga algo que solucionar, algo pendiente, pero no afecta directamente la persona, o sea, tu núcleo completo, o sea, que tu familia, tu núcleo se vuelva a separar. No. Lo que sí siguen unidos, esta va a ser la fuerza, la fortaleza de la persona que va a tener un conflicto con alguien. Siento de que uno de los integrantes de tu familia va a tener que enfrentar una verdad, o solucionar un problema, en caso de que haya sido criticado, juzgado injustamente, también va a tener que solucionar un problema, un malentendido, va a tener que dar como la cara de algo. Eso es lo que siento con el 5 de basto, que prácticamente alguien lo mete en una discusión, o él solo ingresó a esa discusión, y luego hay una trifulca ahí, un malentendido. Cuidado con que esto no vaya a terminar en algo judicial. En caso que sea una pelea callejera, un conflicto en la calle, eso puede traer un conflicto a través de la justicia. De lo contrario, puede ser algún problema en el trabajo, o con familiares que sean no directo contigo, Virgo, pero sí de tu hijo, o de tu esposa, de tu esposo, que sean familiares de ellos directamente. Ahí se puede provocar alguna trifulca. Las dos cartas que cayeron, es las proyecciones y los condicionamientos. Esta carta fue la que cayó primero. Los condicionamientos dice que no te involucres, aquí me dice lo guía, que no te involucres en peleas o en enredos que no te pertenecen. Si no está lidiado contigo directamente, mantente fuera de aquello. Y para otros leo, perdón, para otros Virgo, que vi el león, para otros Virgo, es que te vas a dar cuenta de que ya cumpliste un ciclo, en algún lugar o con ciertas personas de tu entorno, tú vas a sentir que ya cumpliste un ciclo, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, y ahora siento que te vas a apartar tranquilamente, o necesitas tiempo para ti, tiempo para descansar, para pensar, para estar en una posición relajada, y ya no necesitas más, no necesitas tanto problema, no necesitas que te sigan diciendo cosas, que cuenten problemas ajenos, te vas a alejar de todo aquello. Siento que vas a descubrir que no perteneces a un lugar, y te vas a ir. Las proyecciones, eso se va a dar después que te des cuenta del lugar que no perteneces, y te vas a proyectar tanto con tu pareja, Virgo, o con tu yo interior, que vas a concretar y vas a cumplir sueños y metas. Siento muy fuerte que vas a lograr ese objetivo, como lo vi en el 7 de Bastos al principio. Siento que vas a lograr conseguir aquello, incluso una conquista amorosa también se ve muy bien aspectada. Vamos a ver tu decreto para esta semana. Dice, Procedo del espacio amoroso de mi corazón, y sé que el amor abre todas las puertas. Estoy en este mundo para aprender a amarme a mí mismo, y para compartir dicho amor con quienes me rodean. Esto lo vas a sembrar y a trabajar mucho con tu núcleo familiar. Primero, luego con los demás. Y el mensaje de sabiduría, tu ángel de sabiduría dice, Saldar las deudas. Wow. Dice, El cuidado de ti mismo implica eliminar las enormes presiones causadas por las deudas financieras o emocionales de tu vida. Empezarás a sentirte más ligero y más libre solo con afrontar este asunto y poner en marcha un plan para saldar las obligaciones actuales y evitar también las futuras. Ese plan puede estar dentro también de lo que vimos en el 7 de bastos. Si tu meta y tu propósito es saltar todas tus deudas emocionales y financieras, esta carta te dio el mensaje correcto y la confirmación de que vas por muy buen camino y que la intención, si tú supieras la abundancia que llega cuando tú pagas tus deudas, es algo liberador. Desencadenas un montón de problemas futuros que se pueden ir originando producto de las deudas. Aunque no lo creas, es así. Bueno, amigos de Virgo, espero que esta lectura haya sido de tu agrado y de tu ayuda por sobre todas las cosas que Dios haya podido entregar tu mensaje guía y también de confirmación y revelación. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.